Bruno Mars es uno de los cantantes que puede presumir de tener un repertorio extremadamente complicado. Cualquiera de sus canciones supone un reto vocal para cualquiera que se atreva a cantar algo de él. Pero hoy, aquí, vamos a intentar encontrar la canción más complicada que tiene. Y es que para lograr saber cuál es la canción más complicada nos vamos a servir de esta plantilla. Vamos a considerar la duración de la canción, la tesitura que alcanza, la dinámica y los cambios de modo, la intensidad y el aliento, es la cantidad de aire que te deja tomar la canción, los intervalos, la zona tan complicada del pasallo, la velocidad de sus notas y la complicación de su texto. He elegido cinco canciones que tienen fama de ser complicadas. ¿Cuál de ellas va a ser la más difícil? La número 5. Y es que nada más empezar, ¿qué nota usa? Nada más empezar, te planta un La 4, así, boom, como sin duda. Y es que si el La 4 está aquí, el Do de pecho, el famoso Do de pecho, está aquí. Y es que Bruno Mars en sus canciones no es que empiece por abajo y luego va subiendo. No, no, él tira. De hecho, esta nota, el La 4, es como su nota fundamental. Todas sus canciones se basan en esa nota, están muy alrededor de esa nota. Y para una voz masculina es una nota complicada. Aquí empezamos ya con una I que sube un montón. Y el estribillo hace esto. ¿Veis el salto? Un salto de quinta. De quinta aumentada. Que es un salto considerable. Es una canción que está más o menos por encima de la media en duración. Normalmente las canciones duran entre tres minutos, tres minutos y medio. Se considera una canción de una duración normal, estándar. Pero aquí es un poquito más larga. De hecho, las canciones de Bruno Mars son bastante largas. Esta dura 3.54, que es todo el tiempo que está cantando. Es una canción bastante insistente. Está todo el rato en una franja de tesitura que varía entre un La 3 y un La 4. Está escrita casi en exclusiva en una octava. En cuanto a su dinámica, ¿qué modo usa? Usa un modo beltin. Es bastante intenso. Y no cambia de modo. Está todo el rato cantando como fuerte. Vamos a hablar del aliento. Hay canciones que no te dejan respirar. Son tan seguidas que no hay forma de tomar aire. No es el caso de esta canción. Esta canción te deja tomar aire bastante fácil. Tomar aire sin ningún problema. Pero ¿qué podemos decir de los intervalos? Que en esta canción hay intervalos de octava. Lo veis aquí, hace. De un La 3 a un La 4. El pasallo. ¿Es una zona en la que esta canción esté insistiendo constantemente en esa zona del pasallo? Pues no. La verdad es que la canción pasa por ahí de vez en cuando, pero no está ahí. Eso le resta dificultad. Y los melismas. ¿Qué agilidad es necesaria para cantar esta canción? Pues la verdad es que no es una canción que necesite excesiva agilidad, ya que es una melodía bastante cuadrada, bastante simple, para lo que él es capaz de hacer. Es bastante plana. Y en cuanto a dificultad del texto, verás ahí, según qué, cambios de vocal que se complican. Te quiero decir que no es lo mismo cantar una nota con una I que con una A. Esta canción tiene esos cambios de vocal abierta, cerrada. Y también esta variación de IEIIEI. Eso también puede presentar dificultad. Sobre todo a personas que tienen tensiones en la mandíbula. Ves que están ahí. Luego esta parte, en la que tienes que subir bastante con una IEI. Esa IEI es un LA4 sostenido, entonces tira bastante, porque el do de pecho está aquí al lado, míralo. Número 4. Esta canción es bastante complicada. Esta canción tiene una duración, más o menos, cantando de 3,35. Y su tesitura viene desde un LA3 hasta un RE5, es decir, D5. ¿Y dónde empieza esta canción? Empieza aquí, en un FA4. Esto es el pasallo. Ahí empieza, justamente. Y encima empieza a media voz. No te deja que lo hagas fuerte, porque si a una mala empujas, aunque luego te puedes quedar sin voz, pero por lo menos cantas ese trozo, ¿no? No, tiene que ser suave. ¿Habéis visto la variación que hace de dinámica? Suavecito, fuerte, suavecito. Cantar en esa zona, en un modo así que es suave, es muy complicado. Sin embargo, más adelante podéis escuchar como su voz se convierte en un belting. Suena súper fuerte. Take a bullet straight through my brain. Si hablamos del aliento, esta es una canción que sí que es complicada, pero le pasa lo que a todas las canciones de Bruno Mars, por lo menos todas las que yo he escuchado, que te dejan respirar. ¿Qué tal si hablamos de intervalos? Los intervalos aquí, el más grande que he visto es un intervalo de quinta, que para una canción no es mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que está en una tesitura bastante alta para una voz masculina. Por lo tanto, aunque haya pocos intervalos, poca distancia, está en una nota bastante alta. ¿Qué hablamos de la zona del pasallo? Como te he dicho, empieza directamente en la zona del pasallo. Y está casi constantemente en esa zona durante toda la canción. Eso, unido a que varía bastante en su dinámica, que no está todo el rato gritando, que varía en la intensidad, la hace bastante, bastante difícil. ¿Qué podemos decir de los melismas, de las notas rápidas? Pues es bastante parco en melismas. Los hace, pero no es una canción exagerada. Hay canciones de él que tienen un carácter melismático mucho más intenso. Es decir, que hace notas rápidas todo el rato. No tiene casi melismas. Es una canción bastante plana, pero que suena genial. Hay canciones que si empiezas a adornarlas demasiado, es que no. Es como si te quieres vestir y te pones tres relojes, siete collares, 50 anillos, dos sombreros. Es como que no. A veces menos es más. ¿Qué pasa si hablamos de su texto? Tiene varias vocales cerradas, como por ejemplo en este caso la I. Va aquí, ¿ves? Aquí una I. Y hay bastantes de esas. Por lo tanto, que si estás cantando y estás cansado ya de estar todo el rato en esa zona complicada y te pide que subas a un La4 y encima con una vocal cerrada, que es donde más se te aprieta la garganta, pues tenemos ahí... Vamos, una gozada. Vamos con la número 3. ¿La conocéis? Putón a smile. Putón. Putón. Esta es una canción que canta junto con Sirkson y que creo que son un grupo, ¿no? Estoy muy enterado de lo que hacen, si es que son todos un grupo o no son un grupo. No me he parado a mirarlo. Vosotros me ilustraréis. La cuestión es que no canta él solo. Canta un fragmento al principio. Es una canción que dura más o menos 3.50 cantando. ¿Pero qué tiene de especial esta canción? ¿Por qué está más arriba que las demás? Llega hasta un sol 5. Primero hace esa nota, un sol 5, en un modo redondito, en un modo bastante liviano. ¿Lo habéis escuchado aquí? Parece que está haciendo artes martiales entre que sale la imagen esta. Parece un grito de lucha. Lo han puesto a propósito. Ahí lo hace en redondito y luego te lo hace ahí en belting. Como ves, esta canción ya empieza a ser palabras mayores, porque te exige estar cantando un sol 5 en dos modos distintos. Redondito, como muy de cabeza, y luego otro que es más belting. Es como si dijésemos que es de pecho. Por eso hay que tener en cuenta su dinámica, que es complicada. ¿Qué tenemos que decir sobre el aliento? Lo mismo, te deja respirar tranquilamente. Y si hablamos de intervalos, pues fíjate que a pesar de tener una tesitura bastante alta, no he encontrado intervalos grandes. A lo mejor he pasado muy por encima, pero no los he encontrado. ¿Pero qué pasa si hablamos de la zona de Pasayu? Esta canción está en la zona de Pasayu. Vamos a ver cómo empieza. Está ahí. Aquí no está cantando él, ¿vale? Pero la canción es así. Aquí va. Todo el rato. Fa 4 sostenido. ¿Dónde está el Pasayu? Aquí. Está todo el rato en esa zona. La zona de Pasayu. Aquí tenemos. Zona de Pasayu. ¿Y qué tenemos que decir de los melismas? Pues la verdad que los usa. No en exceso, pero los usa. Ahí hay poquitos melismas. Ese. Ya está. Y ahí tenéis otro melisma. En algunos trocitos los va poniendo. Por eso, si tú quieres cantar esta canción y tienes una laringe bastante rígida, hacer esos melismas te va a resultar complicado. ¿Qué podemos decir del texto? Pues la verdad es que no he visto una cosa especialmente complicada, que digas una vocal muy cerrada o un cambio. Porque como está escrita en una zona complicada, pues todo el texto se convierte en algo complicado. Como por ejemplo esto. Esta canción es jodida. Créeme, es jodida. Si tienes que cantar algo de Bruno Mars y quieres cantar esta, asegúrate de comer fuerte ese día. Cuando llega ese momento es cuando ya descansa la canción. Dice, venga, después todo lo que he hecho voy a... Somos felices. Pero luego vuelve otra vez, ya verás. En cuanto a duración, es una canción que es bastante larga. Dura casi cinco minutos. Cantando. 4.48. Es una de las más largas. La canción es más larga, pero yo he contado más o menos el tiempo en el que está cantando. Preciosa esta canción. De mis favoritas. Complicada como ella sola. Hablemos de su tesitura. ¿Tienes que subir muchísimo? Pues la verdad es que vas a subir menos que la canción anterior. Va desde un La3 hasta un Re5. A3, D5. Pero créeme, agradecerás que no suba más. Ese trocito, fíjate dónde sube. A un Si4. Aquí está el Do de pecho. Hablemos de la dinámica. Usa una dinámica bastante grande. Ahí lo tenemos, el suavecito. Pero es que ahí no se queda la cosa. Cuando estás haciendo esto, todavía la canción te pide que subas más. Fíjate, ¿dónde estamos en esa nota? Estamos en un Si4. ¿Dónde va ahora? Un Do5 sostenido. Es que el Do de pecho está aquí. Entonces dices, bueno, pues ya está. No, no, espera. Un Re5. Hablemos del aliento. Pues como ves, es una canción que te deja espacio para respirar. ¿Pero qué pasa con los intervalos? Pues hay intervalos de octavos. Una distancia enorme para una canción. ¿Lo habéis escuchado? Una octava completa. De La3 a La4. Y parece que está ahí, que se hace fácil. Y no. ¿Qué podemos hablar de la zona de pasallo? Cuando no está en ella, que es en una parte grande, está por encima de él todo el tiempo. Hasta llegar a un Re5. Y mi parte favorita de esta canción, los melismas. Mucho. O sea, tiene un nivel de melismas, de agilidad vocal altísimo. Aquí, si quieres cantar esta canción y quieres hacer esto y tienes tensiones, olvídate. Mira, escucha. ¿Qué? Eso es un melisma. Esto es un melisma. Esto es otro melisma. Pero, ¿qué hay del texto? Hay aquí vocales cerradas, arriba, bien agudas. Hay una I, sobre todo, que es matadora. ¿Habéis escuchado? Mira, esta. Re5. Eso es matador. Pero matador. Aquí tenemos otra I. En esta ocasión, mira. Sube a un Re5 sostenido. Esta canción es una pasada. Como la hace, con lo complicadísima que es. Para que una canción sea complicada no solamente es hacerla muy aguda y ya está, sino que hay muchos factores que hacen que la canción sea difícil. Después de haber escuchado todo esto que es inhumano, que es sobrenatural, ¿qué podemos esperar del puesto número 1? La que yo considero que es la canción más complicada de Bruno Mars. ¿Cuál es? Número 1. Si te digo la verdad, es la canción que menos me gusta de él. Pero cuando la he escuchado, he dicho, oye, ¿qué ha hecho aquí? Es una canción que es más corta que Versace on the floor. Bastante más corta. Está cantando unos 3 minutos 50. Pero vamos a mirar su tesitura. La nota más grave es un B3, es decir, un C3. La nota más aguda es un LA5. ¿Y qué podemos decir de la dinámica? Pues tiene de todo. Tiene los tres modos al completo. Sí que es verdad que se le puede achacar un poquito que las notas más agudas las hace con un modo más ligero. No las hace con un belting. Pero sí que por otro lado es verdad que alcanza. En belting notas que están por encima del DO5. ¿Habéis visto? ¿Veis? Qué belting, qué fuerza. Y es una nota bastante aguda, ¿eh? Es un RE5. ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué ha hecho ahí? Señoras y señores. Un FA5. El belting. ¿Qué vamos a decir en cuanto al aire? Sin problema. Eso no es una dificultad. Hay un pedazo ahí que está todo muy seguido cantando. Tienes que aguantar el aire bien. Pero luego cuando tienes que tomar aire la canción te deja respirar. ¿Qué pasa con los intervalos? Y ahora vamos a lo bueno. La zona del pasallo. Esta canción te mete en la zona del pasallo todo el rato. Te encajona. Y cuando estás ahí medio muerto te saca para que vayas a notas desorbitadas, altas, agudas. Y cuando terminas tu descanso es ir al pasallo. Fíjate. ¿Veis? Está todo el rato ahí. Pasallo. Pero espera, que sigue. Aquí te da un descanso. ¿Eh? Un RE4. Sigue otra vez en la misma zona. Y ahí, y ahí, y ahí. Pero ¿qué pasa más adelante? Acabas de empezar pero ya estás cantando en esa zona. Ahora te pide que subas aquí. A un SI4. El estribillo este. Aquí lo tenéis. Son estas dos notas todo el rato, mira. Es decir, en el estribillo está en esta zona. Y en la estrofa, al principio estaba aquí. ¿Ves? Y de vez en cuando sales de estas dos zonas para subir. ¿Y qué hay de los melismas? Los usa de una manera más sosegada que en la canción de Versace. Pero también los hay. Como aquí. Y luego cuando estás así, que ya llevas toda la canción. Que estás todo el rato en esa zona complicada. Te lleva hasta un LA4, como he dicho antes. Sí que es verdad que es en un modo más redondito, más liviano. Pero es que luego viene esto. ¿Qué podemos hablar del texto? No he encontrado notas especialmente complicadas con vocales cerradas o cosas así raras. Pero da igual, porque como es una canción difícil, cualquier texto cantado en ella, pues se complica. ¿Cuál es, según tú, la canción más complicada de Bruno Mars? Si me he dejado alguna que sea más difícil todavía, me la puedes dejar en comentarios. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiero un montón, un abrazo de parte de Are. Y hasta luego.